Y esta es la típica bomba de caldera de gasoil para la recirculación de la calefacción que durante el verano ha estado parada y cuando llegamos en invierno para poner la calefacción en marcha pues nos la encontramos bloqueada. ¿Y cómo podemos desbloquearla? Pues simplemente tendremos que quitar lo que es la tapa roscada que nos viene con una ranurita para meter ahí el destornillador. Destornillaremos esa tapita para poder acceder a la parte central de esa bomba. Una vez accedemos lo que tenemos que hacer es forzar el rotor interior. Veis que ahí en la parte de encima tiene una flechita encima del agujero del rotor interior y lo que vamos a hacer es forzarla con el destornillador. Normalmente tiene unas ranuras para poder meter el destornillador como unas pestañas pero en este caso esta bomba ya es muy antigua, muy vieja, se ha ido desgastando y nos encontramos la parte interior totalmente lisa. Pero igualmente con el destornillador vamos a intentar forzar ese giro hasta que consigamos desbloquearlo. Y aquí podéis ver como ya hemos conseguido que el rotor gire y ahora simplemente colocaremos la tapa y la dejaremos funcionar.